El sector de la península, los locales nocturnos que funcionan ahí, nuevamente están siendo tema de conversación, ya que tras una serie de quejas por parte de los vecinos, la dirección de obras del municipio emitió un informe negativo en contra de siete locales que funcionan actualmente. Así lo comentó el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, en una visita al programa Iquique al Día. Hay gente que cumple con las reglas y otra gente lo da. En Cabancha pasa que sí tienen permiso de espacio público, pero no hemos logrado que los locatarios también convivan con el sector, con los habitantes. Entonces tenemos un gran reclamo de parte de los habitantes de ese sector que son en forma vertical, son muchos edificios que están en el entorno y hacen mal uso o no entienden también los locatarios que no pueden poner parlantes y poner la música como quieran, a todo dar ahí, pasarla bien la fiesta, porque esa es la calle y esa calle corresponde a todos, también corresponden a las personas del barrio. El concejal Matías Ramírez enfatizó que en esta ocasión el cuerpo de concejales no tuvo ningún tipo de injerencia en la decisión y que esto se aplicará no solo a los locales que funcionan en la península de Cabancha. Es una decisión adoptada por la Dirección de Obras Municipales en torno a limitar los permisos para instalación de mesas y sillas en los espacios públicos, pero solamente en aquellos casos donde existan infracciones reiteradas por parte de las personas que tienen los permisos, es decir, no es una situación antojadiza y por lo menos lo que se ha explicado es que no solamente va a ser la península de Cabancha, sino que también en todos aquellos sectores donde, insisto, los locatarios mantengan multa en este caso por infracción a la ordenanza de espacios de uso público. Los locales afectados son Doña Filomena, Cantina La Rana, Bulldog, The City, Siddhartha, Century y Restaurante Velero. Uno de los dueños de estos locales expresó que se han intentado reunir con el alcalde, pero sin buenos resultados, y que en su poder tienen una carta con 300 firmas de apoyo por parte de vecinos del sector. Además, señaló que esta medida obligará a despedir a cerca de 200 trabajadores de estos locales nocturnos. La municipalidad con esto da un duro golpe al turismo, da un duro golpe a los empresarios de Iquique, da un duro golpe a los trabajadores, porque nosotros desde el momento que ya todos estemos sin el permiso de espacio público, que se deberían concretar dentro de 15 días más, vamos a despedir a aproximadamente unos 200 trabajadores, sin contar de lo que pueda pasar en el resto de Iquique, porque tengo entendido que esta medida es para todo Iquique. Así que lo que encontramos es que es pésimo por parte de la municipalidad y del alcalde en favor al turismo. Por último, el alcalde Soria precisó que durante sesión del Consejo Municipal, planteó la posibilidad de dictar una nueva ordenanza con horarios de funcionamiento de las terrazas, la cual fue rechazada por los concejales, por lo que buscarán alguna solución y que nadie salga perjudicado.